Corillo 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 Adam Montiadillo Montepay Benwin Carolina Yabuquan Music Center Que esta en la casa Mi gente Una vez mas Diciendo presente A toda mi gente Inteligente Sobresaliente Viene caliente Quiero que me sigan aqui Y dice asi Mira que el mexicano Míralo el 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 Mira que el mexicano Yo Adam Hace esas luces Algo como esas luces Viene Esto es por callao Si Estan vivo Evelyn Patrick Estan en la casa Yo El Significa que Aquí empieza el Bebe Orilupus Tremule Sin algo Sabes Palabras Y Mira que el mexicano Mira que el mexicano Mira que el mexicano Mira que el mexicano Que viva Puerto Rico Julio Cesar Chávez Como te guste Como te gusta Como te canta esta persona Que es un lenguaje bien fino Que a ti te impresiono Que me impresiono Impresiono Decirlo de cantar Ya el pocheto es gratis Ahora nadie lo puede Para chico que Ya el mejor Que le Vamos a ver si esta en vivo No Yo no voy a parar Ahora No, 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 no 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 Follow me no man Yo no voy a parar Ahora Yo voy a seguir Wiri diri 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 Yo tengo mi test Me call me a mexicano Yo tengo mi mace Yo tengo mi mace Yo tengo mi mace Me call me a feeling Me pull a party Wiri diri 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 Y ahora vengo a decir, ¿quién es el que siente este pati aquí? ¿Quién es el que siente este pati aquí? ¡Ah, no! Número uno, soy el primer lugar Le dio un poquito, pero vine a conquistar Número uno, soy el primer lugar Le dio un poquito, pero... ¡Vame, blam, blam, blam! Dime a mí, si tú quieres un tiro, para darte el latín ¡Vame, blam, blam, blam! Esto dice así, y esto dice así Co-co-co-co-corisí, vamos, traduzamos la embriaga Esto significa la lengua, hablo si te espagas Estamos en un mundo muy competitivo Hay quien sobrevive ese ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ya! ¿Cómo tengo hía? ¡Ah! ¿Cómo tengo hía? ¡Yo no voy a parar ahora! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no voy a parar ahora! ¡Yo no voy a parar ahora! ¡Yo voy a salir! ¡Yes! DJ Adam, Andy Mexicón Coming down for 96 ¡Yo! ¡Para la ayuda! Ok, mi gente Le vamos a seguir así No sé lo que están pensando No sé lo que están pensando No sé lo que están pensando Y ahora vengo a decir ¿Quieres ser que sienten este pase aquí? ¿Quieres ser que sienten este pase aquí? ¿Quieres ser que sienten este pase aquí? ¿Quieres ser que sienten host? El Corío siempre Se pasa Yo chino Quiero mandarles saludos a Charlie Está en la casa también El Corío, Pepe ¿Dónde está Montepal? 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 De Ruiz en la casa Ok Bueno Mucha gente Para ahí, para allá Yo ¿Cuántas personas cesaban ser testigos? ¿Dónde está la pichadera? Daniel en el nariz Daniel Suave, suave, suave Suave con la pichadera Corrión de las muchachas En la casa del MVP I am the Mexican Tommy with DJ Ana Yo quiero que Vamos a cantarla de verdad Todo el mundo, todo el mundo Quiero que el Corrión, Corrión que está aquí presente Quiero mandar un saludo A Tiri Tiri Que está en la casa que hizo esto Gracias por invitarme Adam, check it I am the Mexican Tommy with DJ Adam En la casa Yo quiero que oigas esto Y si tienes miedo Yo quiero que el Corrión Y yo quiero que el Corrión Y yo quiero que el Corrión Se testigo Vamos a ver María Se testigo De este ejercito de exorcismo De comuniado en mi mente Haciendo terrorismo De este abismo que se abre muy profundo Encrujiendo dientes y en la mente se Encadenado, te tengo asustado Botando lágrimas de sangre para ser tu perdonado Pero este año, este no perdona Yo sé lo al mentir, pero pensé que Ahora toma y sigue tú tomando Toma tú mucho mi sangre y me verás como él Es lo mismo tú llamarlo, de verlo tú venir Sabiendo que tu vida ya no va a existir Porque te cogió en cuida y tú no eras guapo Te pides y tú se quemas, tú siento torturado Estás llamándome de noche y pidiéndome perdón Cuando yo me acuesto a dormir, son A ver, chame la voz en directo, ponle el pido original Ponle el pido original Vamos a bailar, vamos a tripear ahora Corillo, corillo Yeah, vamos a encender de esta manera, ok Al corillo de los raperos que estuvieron aquí presentes Yo, are you ready? Che, 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 che Vamos a empezar todo mi gente, ok Bien Adam, set it up I am the Mexican Comin' with DJ Adam En la casa, yo quiero que oigas esto Y si tienes miedo, cómprate un perro Hear me now, coming rough and ready Se testigo, mírte ese éxito de mi exorcismo Es como el diablo, en mi mente siento terrorismo Es un abismo que se abre bien profundo Excluir de fiestas y en la mente está en mi mundo Te encadenado, te tengo asustado Botando lágrimas de sangre para ser tu bien dorado Pero este año, él te lo perdona Sólo se lo advertí, pero pensaba que era una broma Ahora toma, y sigue tú tomando Toma tu punto y mi sangre y me verás como Ellos no ven lo mismo, tú llamarlo, de verlo tú venir Sabiendo que en tu vida ya no va a existir No te cogió en cuira, el duro era tu amor El espíritu se que me está tuciendo torturada Está llamándome de noche y pidiendo perdón Cuando yo me cuento a dormir El espíritu vaguea, somos vagabundo No hay nada que decir y condenado en este mundo Que tú pensaste que todo terminaba Estúpido, no es que así la cosa empezaba No me esperaba, pero yo llegué Con una actitud que nadie lo puede creer Endemoniado, infustrado y todo esto Cómo me gustaría la luña guiado Lomé tu hueso y botarla a la basura No hay negatura, lo que encuentro es locura Mucho que siempre me rodea a mis amados Miro a mis datos y espero por un rato No quiero que me identifiquen Me tengo una idea de que las cosas se compliquen Al otro día la noticia la anunciaron Mata a tipo joven que en su cuerpo mutilaron Mata a tipo joven que le fue romper un tronco Estaban asustados porque se solen mataron Quisiera llamarse algo que no va a estar en mucho grado Los puertos rápidamente a la cera y llegaron Muchos me encantaron, los ruedas no encontraron Todo lo bueno estaba haciendo y rezando Él no estaba, su comida se asustaba Una vez que yo llamaba, yo no bromeaba cuando los amenazaba No vale nada a tu hijo apoya Porque mi gente se volviera aquí a mi me traicionaron Y no me importa si me Y no me importa si me Para la llave, para la llave Y no me importa si me Y no me importa si me Y no me importa si me encuentras y me arrestan Llama al 1666 y mi fiesta ya lo presta Yo, yo, yo Ya mi conciencia no me dicta nada bueno Miro hacia el cielo y resisto algo feo Esta mutua es lo que penetra en mi mente Si esta mente y sangre se me pone bien caliente Y yo vengo este año aborrecido Métete conmigo pero fíjate en este obligo Métete conmigo ser el error que he cometido Soy tu enemigo en el que animo con tu alma Mi madre me decía Mi madre me decía Pero este es ocia Pero este es ocia Ellos le empezaron Pudieron empezarlo pero Y eso me enojo que le floteen al principio Para después incorrecto y me dejo al municipio Un hombre que hable Si cuesta pa' ayer Se lo juro por mi madre que lo voy a reventar No me voy a jugar porque voy a trabajar Y a este dulcezota me lo voy a disfrutar ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Veremos Soy aquel que tira la piedra cuando la mano y te tripea Oh Soy aquel que tira la piedra cuando la mano y te tripea Soy aquel que tira la piedra cuando la mano y te tripea Tú quieres pelear por tu mano y te tripea cuando no te reconozco En fin te estás saliendo para esta linda y bella historia Estoy pasando Uy 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 Déjase DJ a lo que lo voy a terminar Porque si fuera por este mes se lo volvería a empezar Y gente seguimos Paramos Seguimos Paramos Empiezo Tombo que suena online Yo digo TL, yo digo BISWEG Canta buena con tuyo acá A ver que sofre, si no vuelve conca Soy fácil de pedirle, mi fuiste de tenerle Me loco en el título y yo lo gané Si estás cantando, acuérdate Dime Dale, dale, pata floja yo te corto Dime Dime Quieres que acogues o algo yo te diré Kill some head, one mega seps Shoot some head, fly some legs Si, Buyu Van Damme tienes el rey ¿Qué quieres tú? ¿Qué opinas tú? El golpino, I will the funky man Ahora dime ¿Qué quieres tú? ¿Qué opinas tú? El golpino, I will the funky man A veces a la gente tengo que corregir Es como si un descompo de que no son las de rey Gracias, mi Dios, por lo que hoy puedo hacer Ese que me la da puta, me levanta de cara La ley empieza don't go, de mi no condena A mi gente le quiero preguntar Tener la corona que es difícil quitar Me negocié si la tuve que aceptar ¿Quién eres tú? ¿Qué opinas tú? The girl beating out with the funky man Ahora dime quién eres tú ¿Qué opinas tú? The girl beating out with the funky man So sácala, llévala al cine, cómprale Una mujer flore, báñate Junto con ella, llévale Cómprale La empresa que eres hombre, cómo se le ve Ya sé que cuando usted necesita Si come le responde, tu a ti ni lo hace bien Con ella no quedamos, pero si sale con otra pato Si yo lo mandamos el primero, que se disculpe Un pobre se quedó, y si come el hueble cuando está Y le dice, sácala, llévala al cine, cómprale Báñate, báñate Junto con ella, llévale Quiero cantarte Decirte cómo es esto ¿Qué opinas tú? Quiero mostrarle a todas esas nenas Están despedirando Es que sin algo de esa cara ¿Cómo? Su, 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 su Ata vez que yo pues cante ¿Qué te estoy diciendo? Es que diga cómo es esto Páñate, rica la borrachera que tenga Una mujer Esto es la quince, ama Pero no me distorsión Si me brinca No me distorsión Fué lo que baila Es que no me brinca Si no se traigas No me distorsión Fé lo que baila Es que no me brinca Si no se traigas Porque sabe bien que hablaba cada vez que ya rafiaba Y yo canto todo el mundo que en la calle ya sabía En mi noche sin y pirinco como siempre tendría Sabe que yo canto que ya vuelve a ser pezal Que yo pedido que levanto las dos manos al cantar Llamando y que en la noche estoy cantando En la nota a violar y en la derecha Voy mirando simplemente cuando canto lo que quiere es admitir En la toma nos levanto para así poder cumplir Por subirme en la tarifa sin poder ni es admitir En mi nombre es Chesina Andes, Ray Pirinco Es en la música, es que es tu cuerpo Digo, es que es la música Saluda a los pantalones blancos por ahí Baila un gimnice, va que Demasi que atentos lo hacen como dicen Digo, muchos traganos, pero ninguno pudo Porque saben que está bien el número uno Soy un DJ Lord of mercy Para todos los maleantes que hagan por ahí Que se gusta buscarse un peso en la calle Sin tener miedo a los guardias Algunos me dicen que soy un barman Otros me dicen que soy un good one Oh, no A la la lenta Aventar el reggae nadie la sabe Oh, yes, la la mercy Quien se atreve en carno y no ha cansado a la la lente cuando se trata de on the ground oh yes a la la lente me molesta esa luz roja that's what la la mercy te dice esta vez solo para comprebar que se puede cansar aquí nadie lo hace pero si lo hace el rey fácil de pedir y detenerla la la mercy el que te cantes del rey oh yes la la mercy te dice esta canción es dedicada a todo aquel bar y por una cosa a otra se llama calza trataste de tirarme y pusiste su piel tu tienes pata no eres cántate así que quédate sentado en la cola este es mi tiempo y mi moda bien ahora mi vida quédate sentado en la cola este es mi tiempo tiempo chica este es mi tiempo y mi moda bien ahorita quédate sentado porque si no me pilla pilla en ti me pilla en ti me pilla en ti me pilla en ti me pilla en ti todo el mundo sabe llamar a la policía mujeres no se agiten en el postre para todas todas asadas que golpino y siempre se da golpesa sacrificado ya te tengo en la mina ya te quiera que te pares te acudas mis florex la parra de arrapa ni a cualquier anda Así lo dicen, hasta que el chaval fuente y manden lo dice el ninja, esta límite es diferente a cualquiera, quiera, 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 todo, esta canción dedicada a todo aquel baile, por una cosa o otra se llama gala, trataste de tiranes y pusiste su dedo, no tienes pata, no eres cantante, quédate sentado en la cola, este tiempo y mi nota viene ahora, quédate sentado en la cola, el nuevo estilo, you boy, you need that bow, you have that bow, you need that bow, you need that bow, people, you need that bow, you need that bow, no haste on four, you need that bow, you have that bow, you need that bow, Y si este ritmo no le gusta el mundo, pues beat in boom. Como este de mayasa con lindy canu, como Merlin te hago un doodoo. Soy el que pregunta quién eres tú. Namita el Dempsey. Namita el Dempsey. Namita el Dempsey. Namita el Dempsey. One, two, three. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. El que no brinque lo tiene en el culo. ¡Corty yo de Rappers! ¿Dónde está el sexo? ¡Corty yo de Rappers! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Excusenme, pero las mujeres primero! ¡Bien! 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 Las chicas que comiencen a gritar 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 Y me presento en The Woman Y tú sabes mi nombre Me llamo el Pipi, mandamos a las mujeres Que no nos dejamos Le dejamos a ellos sin valor De dinero y jugué, dale Jackie Dale El chico que no se para rápidamente se me agita Si, cuando a mi me indican Es mi laca que no se para rápidamente se me agita Si, cuando a mi me indican Es mi laca que no se para rápidamente se me agita Si, cuando a mi me indican Es mi laca que no se para rápidamente se me agita Si, cuando a mi me indican Es mi laca que no se para rápidamente se me agita Si, cuando a mi me indican Es mi laca que no se para rápidamente se me agita Si, cuando a mi me indican Es mi laca que no se para rápidamente se me agita Cuando a mi me indican Es mi laca que no se para rápidamente se me agita Cuando a mi me indican ¡Gracias! Y los cantantes van a morir, morir Quiero que vengan a buscarme a mí Tengo mi pregón y mi cañones aquí ¿Por qué? Yo soy calmado y muy original Y preparado para que quiera tratar Quiero que vengan, estoy listo para matar Este año yo vengo a acabar Con todos los cantantes que quieren tratar Yo tengo una licencia especial para matar Yo vengo a acabar Y nadie puede llamarme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, vengan Y decidiesen a preparar Sean positivos y se quieren parar Porque mis pregones si lo quieren oír Estén preparados porque pueden morir No importa si tú corres otra vez de huir Ahora mismo yo te puedo destruir Lo digo en español y lo digo en inglés Fuego, fuego, tengo caliente Ni agua puede apagarme Yo vengo a acabar Y nadie puede llamarme Señores, yo vengo a destruir Y no pueden controlarme Señores, me dicen Always something there to remind me Oh yeah Always something there to remind me Mi ball, mi ball Say cool dunk Stop run up and dunk Cool dunk Big in here and keep one Say cool dunk Stop run up and dunk Cool dunk Big in here and keep one Say cool dunk Stop run up and dunk Cool dunk Big in here and keep one Say cool dunk Stop run up and dunk Cool dunk Big in here and keep one Say cool dunk Big in here and just speak up Big in here and see the production again Come in one more time Now love, respect, ayah You respect, ayah You know what, see How they here? Yes, listen to this prediction Tea tobacco again Didi 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 one more time But this time strictly Roots and culture And it say this Lord have his mercy They've been spending most of their time Living in the future paradise They've been spending most of their time Living in the future paradise Dime tú de aquí lo que tú vas a decir Y tú, love, ven, dime qué es lo que es Todos los días yo le pido al Señor Que cúre la enfermedad de los celos Last one Pero el queen al monster llegó La mafia latina aquí regresó Pero uuuh Aquí viene el consejo Pa' que Todos lleguen a viejos Oiga Se pasan por tus amigos Si te quieren vacinar Si le gastaste espalas Te van a disparar Unos son vivos y lisos Otros atrevidos Ten mucho cuidado Y eso te lo di Al subir a la tarifa Yo subo bien armado Con la mafia latina Ven sentando a mi lado Misión de la mafia Estrictamente educada No hay ni cura Pero que me pueda parar Lo demás es un secreto Y no lo voy a divulgar Adiós y goodbye Porque allá voy a acordar They've been spending most of the time Living in the future paradise They've been spending most of the time Living in the future paradise They've been spending most of the time Living in the future paradise Y en mi mente 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 Tú estás ¡Corta! ¡Corta! Y verla muy bien De lo que vaya a pasar Porque tarde o temprano A ti te pueden matar Porque en Puerto Rico No hay nada A la oscuridad X-Light ¡Vamos! En tu casa Es que va a estar la tapa Que tú veas Que la vida Mira está bien mala A ti te pueden matar Mira en cualquier lado Porque una mala puede estar A tu lado no se broma Que tu instinto Que no se sientan muy mal Pero que vamos Lo siento Que vas a fracasar Que te van a matar Lo que te quiere esquivar Y recuerda siempre Que salgre correrla Lo que yo te digo a ti Mira esa vuelta Tú Te metes en el bando Que tú quieras estar La banderita La calor La puedes sacar Porque como quieras Y te van a cansar X-Light ¡Vamos! Eres un gancher Eres un gancher Pones cerca Y te pueden Acrivillarte Te van a matar Rampapapam Así que quit y me la vi En tu espalda Eres un gancher Eres un gancher Eres un gancher Por eso es que si te pueden Acrivillarte Te van a matar Rampapapam Así que quit y me la vi En tu espalda Era un niño que nada más Lo que hacía era jugar Y de pesar a los demás Le vendieron sueños Y empezaste tú a comprar Libras de marihuana Te sentías que hay droga a coger Pero sabes que a los últimos Te importa Que tú y te importa Que iban a pagar Por lo que tú te quedas En el juicio final Y lo que yo te digo Son verdad Y todo porque Eres un gancher Eres un gancher Por eso es que a ti te puedes Acrivillarte Te van a matar Rampapapam Así que quit y me la vi En tu espalda Eres un gancher Eres un gancher Por eso es que a ti te puedes Acrivillarte Te van a matar Rampapapam Así que quit y me la vi En tu espalda Solo recuerdo lo que dice Mi mente no enamorarme de la vida Si me caso con la muerte Solo recuerdo lo que dice Mi mente no enamorarme de la vida Watch out Aquí en la vida Es como un juego Un día estás vivo Y pa'l otro estás muerto Abre los ojos Y vivo tú estás Cierra los ojos Y que pasa nada Tu ataúl está allí Pero tu cuerpo está tenso Y es que la muerte Está reinando en tu cuerpo Búscate Dios Que te pueda ayudar Si no búscate Tú vas a fracasar Lo que te digo No son mentiras Y es que la muerte Se encuentra en la esquina El aire fresco El cielo es azul Tú prefieres tu vida O un ataúl Oye amigo Coge consejo Dindo tu vida Estar en un agujero Abrando puertas Que se te abrirán La de la luz Y la de la oscuridad Una nube Negra En tu corazón Si no sabes Te coger Esta decisión Y dices solo Recuerdo lo que dice Mi mente no enamorarme de la vida Si me caso con la muerte Solo Recuerdo lo que dice Mi mente no enamorarme de la vida What yeah Con dice dice Hay mucha guerra Y permiten eso Así Hoy en día que se acabe la guerra O no me deje gente aquí Matar puertas en todo lugar No importa si está bien o mal Tú Suma la vida Y una saúl Pues rápido me está la canto Para que veas que tú Lo que te diré No tendrás de Dios No me creo el más grande Ni el más volumbre Te cojo a ti ¿Qué? ¿Qué crees tú? Porque si no Ya me rendo una saúl Recuerda que allá arriba Te ofrece la luz Si tú no haces caso Solo la reto espiritu So Hay mucha guerra Y permiten eso Así Hoy en día que se acabe la guerra O no me deje gente Aquí En el corillo del mar Tú no te puedes esconder Porque Gatillo Alan Pues ese es su plantera A ellos les gusta ver Como la gente muere Y eso es así Porque no tienen a cáncer De quitarte Es paquearte Con los que saben Te digo así Para que no te vayan a coger Y ni se cuida Páralo, 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 páralo Nunca hay ni un sonido Que me quiera retar Con esa melodía Que ellos saben Son Nunca hay ni un sonido Que me quiera retar Con esa melodía Con la rilla No relaja Nunca mi cabeza baja Solo Digo una gato Para tratar a mis hermanos Cuando una melodía Me quisiera netar Sabe por que yo tengo Al ataúd de Chaya Tú coge tu lengua Rápido melodía Aplazar Pero si se viene bajo Digo te voy a mandar Digo mal Tony no tú digo Mira va a terminar Tu reto es el corillo De seguro va a acabar Páralo, 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 páralo Páralo, páralo, páralo Porque todo lo que hable Te lo vas a tragar Recoger tu equipo Y vete a acostar Cuando tú veas Mi melodía pasar La tuya No vale ni una Peceta Pequeño tonto ríndete Despierta ya No vale la pena El corillo Enfrentar Y recuerda siempre Que sangre correrá Bien o mal Sonido Tú digo Mira va a terminar Tu reto es el corillo De seguro va a acabar Lo poco que te queda Para poder cantar Y digo así Porque aunque no me tires a ti Yo te tiraré Y digo así Bien o mal Bien o mal Y no va a terminar Tu reto es el corillo De seguro va a acabar Lo poco que te queda Para poder cantar Y digo así A la T catillo porque me querían matar Y digo A la T catillo porque me querían matar Y digo Mal 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 tu error fue fallar A la T catillo ahora te voy a madruguer Y digo mal 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 tu error fue fallar A la T catillo ahora te voy a madruguer Así que ten cuidado con lo que vayas a hacer Te saco 10 de 15 o la M16 Y tu corillo ahora gritarán amén Pero por supuesto pa tu punto yo me tiraré Y si no tienes paqueo pues no busques problemas Porque lo voy a hacer se casaron en los años 60 Mal 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 tu error fue fallar A la T catillo ahora te voy a madruguer Así que mal 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 tu error fue fallar A la T catillo ahora te voy a madruguer Oye amigo no te hace pa tu al corillo disparar Si sabes que mi corillo hay babilla Ya te maté y te dispara soy amigo Trata de no fallar porque si no yo te voy a reventar Y tu sabes que a la T catillo ahora te voy a madruguer Ay no como hace que la mano pela Y si tu sabes que la vida acaba de cambiar Será mejor que no nos tiren Así que mal 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 tu error fue fallar A la T catillo ahora te voy a madruguer Así que Tu error fue fallar a la T catillo ahora te voy a madruguer No hay clemencia no hay no hay no hay no hay clemencia Cuando yo te coja te reviento la cabeza Te metiste con alguien que no tiene paciencia Por eso mi corillo te busca donde quieras Si tu sabes que tu cara a mi no se me va a olvidar Porque lo que hiciste lo tienes que pagar Y cuando te coja te voy a reventar así que mal 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 tu error fue fallar A la T catillo ahora te voy a madruguer A la T catillo ahora te voy a madruguer A la T catillo ahora te voy a madruguer A la T catillo ahora te voy a madruguer Que dispara rápidamente como una mala Que disparo 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 Y yo te ataco que con mis enemigos que corren por mi lado y yo en la tierra arrebatado así que mal, 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 tu error fue fallar a la terca de yo porque me queyes matar ay que perra entre negro y playero pero todo el mundo ya sabe que playero es el primero y DJ y Eric también hay guerra entre negro y playero para la y 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 para ha montgunto ahora informe que mi grupo ya llegó la pelea y esto es para ustedes porque y Informe que mi grupo ya llego a la pelea, y este es parrutera El calabo y mi teque es una cosa que no puede ni vera Porque le da el estrés Falla, cuando el canto se estalla La voz original número uno es palabra Calaba, calaba, cuando el canto aclama Y mi teque a mi lado ya se queda con la fama Que fama, la fama de original Q Trataste de pararte y te quedaste puyú Puedo pensar bien las cosas Ahora tomo un poco de la lírica pegajosa Falla, falla, falla Prepárate papito lo que traigo en batalla Falla, falla, falla Prepárate papito cuando traigo en batalla Y cuando canto no lo ven Que no lo pueden ni creer Pongo mujeres a mover Los de playeros otra vez Informe que mi grupo ya llego a la pelea Y esto es para ustedes Calabo y mi teque es una cosa que no pueden ni vera Porque le da el estrés Informe que mi grupo ya llego a la pelea Ok Y esto es para ustedes Calabo y mi teque es una cosa que no pueden ni vera Antes, antes de todo Antes que nada Antes que nada Después que tu termines Vamos a continuar el show Porque imagínate salimos mañana así Ok Y falta las leyes Y falta el video Póngela el 83 Nos redimos Es van a que empezó la guerra Oh, negro Oh, ustedes Negro Negro Adiós pero negro es un color Ajá, ponela el 83 Negro, negro Mira la fulla negro, vena acá Para, para, para Dara, acaba con estos llaves Vena, vena La envidia viene porque como el 37, pegó, como pegó, a nadie le importa eso, Tinoi, Tinoi, Tinoi salió, el primero, miren, y ganó. Ya tú tiraste a tu show. Si vas a estar hablando, mejor no hablo. Si saliste por el pecho. Espérate, espérate, espérate. Yo sé que tú eres bien inteligente, pero te apesta. Como bolita de ping-pong, entendiste la indirecta. Siempre me dicen que me quieres parar, que tu envidia me quiere matar. Muchachos, quitas esa mascarra, tú no ves que tus dos caras te las pillas. Siempre me dicen que me quieres parar, que tu envidia me quiere matar. Muchachos, quítate esa mascarra, tú no ves que tus dos caras te las pillas. Porque tú sabes que cuando llego, todas las chicas se lucen y empiezan a gritar. Se insertan el pelo, se coloran los labios. Y cuando yo les canto, empiezan a brincar. Porque los chicos solo de verme y de escucharme y cometo freaky vueltas criminales. Los chicos solo de verme y de escucharme y cometo freaky vueltas criminales. Chicos, alza la mano porque freaky vueltas criminales. Gritando fuerte porque canto para ti. Y el criminal en el cassette Adán, y el criminal ahora vamos a sonar. Porque los chicos solo de verme y de escucharme y cometo freaky vueltas criminales. Los chicos solo de verme y de escucharme y cometo freaky vueltas criminales. Alza la mano si rey vio ya está aquí. Gritando fuerte porque Eri está aquí. Alza la mano, sabes que te ves bien. El flexible con su nuevo reggae. Envidiar tú no para debo chinchar, chicos. Envidiar tú no para debo chinchar. Cuando yo canto en Mayagües todos me gritan. Canto en Mayagües y todos los gritan. Canto en Mayagües y todos los gritan. Canto en Mayagües para que todos griten. Conta todo lo que quiere tener esa loca. No podrá. Conta todo lo que quiere tener esa loca. Que se vaya payaso. Mira a ese tipo que viene para acá. No sé lo que pasa con su caminar. Lo que hace así que se menea. A mí me parece que es bien lo caso. Conta todo lo que quiere tener esa loca. No podrá. No podrá. Conta todo lo que quiere tener esa loca. Que se vaya payaso. Repetida. Tapelú. Por eso te están bufiando. Tapelú. Por eso te están gritando. Tapelú. Por eso te están bufiando. Tapelú. Por eso te están gritando. Quieres ir al baile pero estas pelú. Quieres una chica pero estas pelú. Este es Frankie White o GMO eres tú. Quieres a mi novia pero estas pelú. Estás pelú. Por eso te están bufiando. Estás pelú. Por eso te están bufiando. Estás pelú. Por eso te están gritando. Tapelú. Por eso te están gritando. Tapelú. Por eso te están gritando. está pelotón por esto te están gritando está pelotón por esto te están buceando está pelotón por esto te están gritando que escuchen todas las diales porque vamos a informar que se preparen para el baile porque vamos a cantar oye mami no te asombres tú sabes que soy un hombre y lo único que quiero es saber solamente tú no preparate para el party arreglate mujer y pega tu cuerpo junto al mío y báilame reggae preparate para el party arreglate mujer y pega tu cuerpo junto al mío y bailame reggae Franky boy te canta pa ti hoy next you te canta pa ti el cejón te canta pa ti y DJ Jerry te canta pa ti como mueve a mi me gusta la figura que yo le dio estallar mueve cuando ella baila es imposible tu figura ignorar mueve a mi me gusta la figura que yo le dio estallar mueve cuando ella baila no hay remedio solo tengo que chequearla chequea como la chica se mueve cuando original q le canta reggae se vuelve loca y suelta lo que y los envuelve cuando se chúa el movimiento cogestiona el trancito y paraliza hasta el viento que cuando tú lo mueve me causas pensamiento algo se dure se te ripiena lo siento cuando tú te agachas me imagino que te tengo que eres toda mía y exclamo un lamento ay si yo te como en esa posición ay ay que esperas que me tienes loco ay sigo envuelto en la imaginación pero cuando vuelvo al silliestro durado sin control no disimulé gente que tú estás consciente jueves como águila para dañarnos la mente provocarismo asesina mandilla chiquilla chicas que te envidian te llaman loquilla pero para los chicos que tu cuerpo admira de nuestra enfermedad tú eres la medicina chequea como la chica se mueve cuando original q le canta reggae se vuelve loca y suelta lo que tienen para poder envolver a los nenes chequea como la chica se mueve me vuelvo enfermo y del este para mí es medicina chequea como la chica se mueve me vuelvo enfermo y medicina para mí es tenerte y quisiera tener tu baririrí cometería errores para sentir el swing viste que un calabado se queda en bico por ti pero es que no paro ni un segundo de chequear el de tu cintura que tiene soltura chicas que te envidian porque la tienen dura chicos se te tiran como agentes de fura es que cualquier hombre por ti piel de cordura chequea como la chica se mueve cuando original q le canta reggae se vuelve loca y suelta lo que tienen para poder envolver a los nenes chequea como la chica se mueve cuando original q le canta reggae se vuelve loca y suelta lo que tienen para poder envolver a los nenes que se mueve ay como mueve como la chica se mueve ay como mueve ay como mueve y suelta lo que tiene que sering es que se mueve porque no la chica se mueve el de tu cintura es como la chica se mueve o que si se mueve la chica se mueve y la chica se mueve